Gratificaré información de moto sustraída en estado de Israel y pasaje Atenas, sector cementerio y documentación a nombre de Cintia Capdevila, 358-4226-553. Gratificaré información. Desaparecieron en Banda Norte, zona Córdoba y Panamá. Uno lleva collar con chapa. 358-4291-933. Se perdió y necesitamos recuperarlo. Perro ovejero alemán, con collar rojo, extraviado en Jujuy y Quirico porreca. Ofrecemos muy importante recompensa. 358-4202-806. ¡Suscríbete al canal!